Nosotros venimos reivindicando, igual que todos los compañeros, por una vivienda digna, la cual todos los que estamos, los 28 vecinos, nos encontramos cada uno con una situación diferente. Yo te puedo hablar de la mía, es mi propia persona, yo soy autónoma, la cual el mes pasado me cortaron la luz, no me da ni para pagarle los gastos. Me veo, hace un año y medio, casi dos, me veo obligada a... Lo que es social y ayuntamiento nos hacen cargo de nosotros y nos vemos obligados a hacer una ocupación. Nos desahuciaron igualmente y lo que hizo la alcaldesa es ofrecernos el 90%, pero con el 90% pues como que nadie quiere alquilar porque pagan mal y tarde. Y si te dicen que sí, te piden una balista de 1.200, 1.300 euros y una nómina, o sea, la cual ninguno de los factores son con las cualidades que nosotros tenemos. Entonces, eso y nada para mí es lo mismo. Entonces nos vimos en la situación, yo personalmente y él, otro portavoz más de La Corrala, que venimos del mismo sitio, Sanseveriano 43, nos fuimos forzados a tener que hacer algo y dijimos, este bloque que lleva siete años, pues ahí vamos a empezar nuestra lucha, nuestra guerra por una vivienda digna. ¿Habéis encontrado apoyo en Cádiz de los colectivos y de las organizaciones? Sí, todos están con nosotros, todos, todos. ¿Tuvisteis un problema de que alguien intentó quemar el edificio? Sí, sí, y nada, hicimos vigilancia entre todos los vecinos hasta que pudimos solventar un poco lo que es el problema ese porque el bajo de lo que es el edificio de los locales no se han terminado. La calle era muy baja y saltaba la gente cada vez que quería. Entonces por ahí, por el hueco de, digamos, los respiraderos, nos metieron fuego y fue por donde empezaron a salir humos y gracias a Dios que nos dimos cuenta pronto y como todos somos allí una familia, tenemos las puertas abiertas, eran las nueve y media de la noche, todavía no estábamos acostados. Entonces por el humo empezamos a dar lo que es la voz de alarma y salimos todos corriendo para la calle entre los propios hombres de la corrala. Antes de que llegaran los bomberos, pues apagaron el fuego y a partir de ahí, pues se hizo turno de vigilancia hasta que pudimos coger, nos donaron unas vallas de unas obras y las pusimos por el alrededor hasta que ya no pueden saltar lo que es para dentro de los locales. A partir de ahí ya estamos más tranquilos, pero seguimos sin luz, sin agua y reivindicando que es un derecho, que es un factor necesario, que no estamos pidiendo otra cosa, que es una cosa necesaria no solamente para una televisión, sino para la comida. Nosotros compramos comida diariamente porque si no es que se tienen que tirar porque se deteriora. Entonces es una cosa que también nos perjudica a nosotros, porque si nos hacen donaciones, las donaciones en cantidad se ponen malas. Sin embargo, tanto el Ayuntamiento de Cádiz como la Junta de Andalucía, como el Gobierno Central, dicen que están protegiendo la vida de sus ciudadanos y de sus niños. Aquí tenemos un ejemplo claro de cómo la protegen, sin agua, sin luz. Nos protege un montón. Estamos arropaditos, arropaditos con todos ellos. Yo creo que su manera de protegernos es llegar a la desesperación, a ver quién se desespera antes y unos se van ahorcando, como ha habido el caso ahora, otros se suicidan de otra manera, ¿para qué? ¿Para irnos quitando gente del paro? Y así me va diciendo que van bajando, ¿no? Y así me van bajando las estadísticas más la gente que se van yendo fuera. Esa es la estrategia del Gobierno. ¿Tú quieres añadir algo? No, yo lo único es decirte que nos ayudan las plataformas de Cádiz y todas las corralas también. Que nos estamos apoyando unas corralas ahora. Claro, que somos... No, yo lo mismo que ha dicho ella, el mismo apoyo. Nosotros nos estamos apoyando unos a otros, venimos unos de cada sitio, pero siempre estamos... Y se va indicando lo mismo. Y la organización entre vosotros dentro de la corrala, porque me parece que es quizá, de las que hemos visto, de las corralas que mejor, más organizada está, es quizá la de la bahía. Es decir, que estáis más unidos. Puede ser, sí. Y que se ha permitido reaccionar e impedir. También, también a lo mejor estamos más organizados, porque ellos nos han dado mucho... O sea, como... Mucha clase de lucha. Ahí, ellos lo que nos han aprendido a nosotros, entonces... Ahí está, nosotros hemos... También vosotros tenéis otras condiciones distintas a otras corralas. Hay alguna que está trabajando, ganando muy poco, pero está trabajando, ¿no? Sí, a ver, cogen por ahí algunos, pero vamos, poquísimos. Uno que coge el paro, el otro que coge no sé qué, pero que no le llegan a nadie. Sí, sí. Pero cuando decía la compañera, allí todos tenemos las puertas abiertas. Sí, claro. Indica que hay un nivel de confianza entre la gente, que tú te fierdes lo que hay allí. Claro, claro. Es más, tenemos un día de convivencia donde comemos todo junto, ¿eh? Pues eso, muchos compañeros y compañeras de otras corralas, creo que podrían copiar de ese ejemplo que vos estás citando. Es que sí, eso es importante. Si entre vecinos hay desconfianza, entonces apaga y vámonos. Si tenemos una lucha entre 28 familias, por ejemplo, que somos los que estamos allí, y si nos estamos ayudando, lo más lógico es que yo le abro a este hombre la puerta y él me la abra a mí. Si no, aquí, si estamos luchando, estamos luchando todos, todos a una. Además, fue una de las cosas, yo es que soy uno de los portavoces de la corrala, de la bahía, y fue una de las cosas que nos enseñaron ellas, que ante todo la comunicación, y no esconder nada, sino hablarlo todo muy claro y los miedos de hacerlo atrás, porque con miedo no se hace nada. Hay que tenerlo siempre por bandera, que con el miedo atrás, si el miedo que yo tengo es que me dejen en la calle, yo no tengo otro miedo. Con mis cuatro niños, por ejemplo. El miedo que tengo es eso, que me echen a la calle. Así que yo lucho y vamos, y que muchas veces a ellos le dan los bajones, pero ahí estamos nosotros para apoyarlos y para arriba, otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez, las veces que haga falta. ¿Tú quieres ayudar, compañero? Lo mismo, la verdad es que lo mismo no... Pues es un placer haberos escuchado, y espero que para las personas que escuchen la grabación, también lo sea, y nos ayude a forzar aún más la máquina de la lucha para ir acabando con esta situación. A mí me gustaría decir una cosa desde aquí, a otras corralas, que creo que hay muchas corralas, que no se están reivindicando y se están escondiendo por el temor que estamos hablando, que sean fuertes y que para adelante, que entre nosotros, aunque estemos a distancia lejos, pero los WhatsApp, la tecnología nueva existe, y que nos podemos poner en contacto, que si hace falta ir allí a apoyar, que vamos, y si hace falta reunirse entre otras corralas para ayudar a ellos, para iniciarlos en el tema, que vamos a ayudarlos, que no tenemos ningún problema. Nosotros estamos en contacto. ¿La solidaridad de clase y el poder popular puesto en práctica? Claro, claro, si está claro. Si es que el pueblo se tiene que ayudar al pueblo solo. Si el pueblo no tenemos que esperar nada de los políticos, si ya se sabe lo que hay. Si es que ya se sabe. Además, se lo digo yo. O sea, en mi caso, te lo puedo contar muy rápidamente. Yo estoy viviendo un nivel medio-alto, y ahora estoy aquí abajo. O sea, yo tenía dos restaurantes y me veo en un desahucio. O sea, que hoy me toca a mí y mañana le puedo tocar a otro. Así que, a la lucha y para adelante.